Mendoza cuenta a los gritos, la vida de un hombre único. Eso que dice mi gente, con pocas palabras y tanto respeto. Cada rincón de la provincia habla de él. San Martín, el gobernador e intendente en Cuyo, el estratega, quien habla de una latinomédica fuerte y unida. Nacido en Yapeyú, un 25 de febrero de 1778, José Francisco de San Martín y Matorra. Llegó a Mendoza en 1814 y desde su metro ochenta, acento malagueño y gesto adusto, se dedicó a gobernar estas tierras. Conformó un ejército, un ejército de cuyanos, y urdió una estrategia de liberación que quedaría plasmada en la historia. Padre, esposo, amante, un hombre apasionado y decidido, de convicciones férreas, un gran independentista y soñador de la patria grande. Más allá de que Mendoza cuenta visiblemente una fuerte sanmartinidad, el hombre, se respira en las calles, se palpan las aceras, se siente, vibra en la historia. Potente imagen de prócero y hombre sensible. Nos dejó un 17 de agosto de 1850, en un pseudo auxilio, junto a su hija y sus nietas. Nombres, hay tantos, pero solo algunos quedan plasmados de manera tan indeleble en la historia. San Martín, un hombre por la verdad. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!